Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos el Mercedes AMG GT Coupé estrena zapatos en medidas y es así lo último de la firma Hankook y bueno, como sabemos la marca multinacional coreana ofrece su nuevo neumático deportivo el Ventus S1 Evo Z como equipo original para uno de los mejores grandes turismos hoy en día en venta y le queda como un guante y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, la aportación de los neumáticos al rendimiento dinámico de un automóvil de un coche es un fenómeno paradójico y bueno, si se montan lo más adecuado al propósito de cada vehículo apenas se repara en ella ya que todo parece entregar el resultado y bueno, como sabemos, pero basta con montar un neumático incorrecto especialmente en un coche deportivo para darse cuenta que, para darse cuenta del papel crucial que juega este elemento dentro de su comportamiento y bueno, por ello los fabricantes automotrices mantienen un diálogo ininterrumpido con los suministradores de neumáticos con el propósito de obtener el calzado más apropiado para su creación y bueno, el último a poner esto en prácticas es la Mercedes AMG quien confió en la marca multinacional coreana Hankook para alcanzar a su nuevo modelo GT Coupé con lo último de la empresa de neumáticos multinacional surcoreana el Ventus S1 Evo Z y bueno, según detalla Hankook a través de su comunicado para crear este nuevo neumático el modelo Ventus S1 Evo Z tuvieron un plazo de tan solo 8 meses, tan corto como atípico porque el desarrollo de un neumático suele tomar en torno a los 2 años y bueno aún así, la firma surcoreana logró introducir una banda rodadura más ancha junto con un perfil adaptado específicamente a las llantas de serie disponibles para el AMG GT Coupé y bueno, como sabemos estas mejoras que se traducen en una mayor estabilidad durante la toma de curvas se complementan con el novedoso compuesto para la banda rodadura ahora que posee una mayor concentración de sílice y la capa adicional de refuerzo de aramida bajo la carcasa principal y bueno, lo primero aporta una mayor adherencia y maximiza el rendimiento de los frenos de este modelo aparte de ofrecer una rigidez extra bajo cualquier condición climatológica y bueno, lo segundo gracias a los efectos de robustez y resistencia térmica de la aramida contribuye a paliar precisamente las habituales dilataciones y deformaciones de la banda rodadura cuando se utiliza un neumático de manera intensiva su temperatura óptima garantizando una conducción neutra con margen con el propósito de hacer cualquier corrección y bueno, toda la tecnología puesta a prueba satisfactoriamente por varios meses en el Nordschleif de Nürburgring le valió a la Sur Coreana Hankook el beneplácito de Mercedes Fenz para montar este modelo como equipo original de su último coche Gran Turismo distinguiéndolo con la habitual marca M1 a un costado donde M.O. quiere decir Mercedes Original y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao